Talía foto atrevida Tommy Motola Foto, Instagram El festejo por el cumpleaños de Tommy Motola inició hace poco más de una semana, así lo dio a conocer Talía en sus redes sociales. La cantante presumió que el cumpleaños anticipado lo celebraba en Italia en compañía de Tommy Hilfiger y su esposa Dio Clepo, quienes fueron los perfectos cómplices de esta íntima celebración que se realizó a bordo de un yate. Motola también compartió a través de sus redes sociales un lindo álbum con imágenes del festejo. En la primera postal aparece el acompañado de Talía, al mismo tiempo que corta una rebanada del pastel decorado con velitas. Lee también, esposa de rescatista que murió ayudado a niños atrapados en cueva, comparte desgarrador mensaje a su lado. Tommy y Dee posan sonrientes unidos a la gran felicidad del empresario musical y la mexicana quienes aman revelar este tipo de instantes de su vida personal a sus fieles seguidores. Por supuesto, la reacción en Instagram fue inmediata, pues recibió un sinfín de felicitaciones y miles de likes, entre ellos el de la supermodelo Naomi Campbell y la conductora Lily Estefan. La emoción del esposo de Talía fue tan grande, que además mostró un clip del instante en que le cantaron el Happy Birthday. Todo ocurrió de sorpresa, cuando él se encontraba platicando con sus amigos en el comedor del yate. Lee también, como encontrar al amor de tu vida antes de los 30, haz esto. Pero ninguna de estas felicitaciones resultó tan especial como la que hace unos instantes le envió Talía a través de Instagram. Te amo siempre, feliz cumpleaños mi amor. Además de estas tiernas palabras la cantante sorprendió, porque como casi nunca lo hace se mostró en una atrevida foto sin gota de maquillaje, ni filtro. Tommy Motola Talía festeja su cumpleaños Foto atrevida Festejo en Italia Tommy Hilfiger Amor pareja estable